¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aquí! ¡No! ¡Mira! Aquí se trata de que el más se suba arriba del auto porque el que quede al último se va a llevar los 15 segundos el apático fre... ¡Adentro! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, Rosita, adentro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bien, delin, la rúa! ¡Pero tienes que ir más atraso! ¡Así no cae nadie! ¡Ya! ¡Súbete! ¡Romena! ¡Ya, loca! ¡Echate más ancho! ¡No, que van a correr! ¡Ya! ¡Bien, delin! ¡Vamos, Beto! ¡Ya, por hombre! ¡Ya, por hombre! ¡Ya, cinco! ¡Seis! ¡Aquí, delantito! ¡Porque sigue! ¡Alarma de Lota!